La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. La reforma política que tenemos pendiente y que entendemos y asumimos como un compromiso central de nuestra gestión allí donde tengamos la responsabilidad de actuar y por la que vamos a trabajar para que se desarrolle a través de un proceso con reglas claras, con información transparente y con mecanismos que aseguran la participación plural de todos los tiempos de la comunidad universitaria. La vinculación efectiva es consistente con el sector socioproductivo que nos permite alcanzar un mayor impacto de los enfoques de nuestros equipos de investigación orientados a la mejora de la competitividad basada en innovación, a la mejora de las condiciones laborales y, en suma, que redunden condiciones de producción más sustentables y equitativas para todos los sectores sociales. Terminar de conformar y consolidar la planta de personal administrativo. Luego, luego de los avances acordados institucionalmente en cuanto a la macroestructura y para poder darles una conformación real a la luz de la próxima revisión y diagnóstico de la microestructura. La ampliación y consolidación de nuestra planta de investigadores docentes, de manera tal que dicho plantel pueda atender todas sus funciones sustantivas y cubrir las necesidades docentes generadas por los fructíferos procesos institucionales que permitieron revisar y mejorar los planes de estudio de nuestras carreras, junto con la ampliación de la oferta formativa. Retomar con vigor. Retomar con vigor la ampliación de toda la universitaria que permita atender las necesidades que surgieron como producto del buscado e incremento de la matrícula que fue uno de los objetivos del proceso de previsión y de la reforma y desarrollo de la oferta formativa. hemos expresado antes que ahora y junto a compañeros de otros institutos nuestra voluntad y esfuerzo de construir una propuesta de candidatos a rector y vicerector que pudieran conducir desde esas responsabilidades los procesos futuros que la universidad debe transitar para asegurar más democracia mayor compromiso con la educación superior inclusiva y de calidad y junto con ello a la generación de conocimiento como un bien social que debe tener impacto en la mejora del hábitat, de la calidad de vida y del desarrollo económico y social del territorio en el que está en llanto la universidad y en nuestro país en general está claro y nos pesa que no hemos logrado proponer tal alternativa al conjunto de los actores de la Universidad Nacional de General Sarmiento no obstante ello antes, durante y después del proceso leccionario de los consejeros del instituto siempre nos propusimos trabajar activamente en pos de la pluralidad de ideas y de proyectos con una agenda de propuestas compartidas que nos permitan recuperar los objetivos institucionales que la Universidad Nacional de General Sarmiento se propuso desde su creación y a la vez atender las cuestiones pendientes de resolución y los desafíos de cada escenario actual en el que la universidad está ahí cerca somos partidarios de hacerlo a través de la interacción positiva entre las múltiples instancias de la universidad institutos y gestión central claustros y comunidad y por ello estuvimos dispuestos a intercambiar a discutir y a buscar posibles consensos en forma abierta con dinámicas y agendas consensuadas previamente con el objetivo de enriquecer esas propuestas y las que trae cada uno de los actores a los efectos de elaborar de poder abordar los desafíos que hemos aludido brevemente antes que ahora ahora bien esa disposición de la que usted, señor Presidente de la Asamblea puede darles cuenta no se vio reflejada en propuesta alguna de presentación ni de reunión para intercambiar respecto a los desafíos prioritarios que nos preocupan y ocupan a los investigadores docentes del Instituto de Industria por parte de la fórmula de rectora y vice-rector que usted propusió en el mail que envió el pasado 22 de mayo y en el que adjuntó el documento de orientaciones y lineamientos políticos para la próxima gestión 2014-2018 seguimos teniendo la misma disposición que hemos demostrado todo este tiempo para establecer dichos intercambios y discusiones respecto a las propuestas que intuimos que la fórmula por usted presentada a la universidad tiene para escucharlas en las reuniones de aquí en adelante que se planteen porque somos parte integrante y tan fundamental como cualquiera de los demás claustres y actores de la Universidad Nacional de General Sarmiento y vamos a seguir colaborando en su construcción desde donde nos corresponda es en función de esa falta de explicitación y discusión de propuestas concretas que permitan abordar aquellos desafíos señalados al principio y que a continuidad de entender también se refleja en el documento dado a conocer por los seis candidatos a rector y vice-rector que los consejeros representantes del gastro de la Universidad de Docentes y profesores del Instituto de Industria hemos decidido no acompañar la fórmula que se ha presentado y por lo tanto votaremos en negativo la misma en este sentido este voto negativo no representa una posición cerrada sino una nueva convocatoria al diario por ello nos parece oportuno reiterar que desde los lugares institucionales que nos correspondan trabajaremos para poner en agenda las problemáticas que hoy no están resueltas acompañando las propuestas que acordemos que tienden a solucionarlas y con propuestas alternativas en los casos en que no acordemos con esas iniciativas que se presenten al respecto sería muy enriquecedor para nosotros y entendemos que fundamentalmente para la vida de nuestra Universidad que se concreten próximamente instancias de diálogo, de discusión y de búsqueda de acuerdos que nos permitan seguir construyendo y desarrollando la Universidad Nacional de General Sarmiento en la diversidad y con respeto por quien piense diferente con respeto por quien piense y con respeto por quien piense y con respeto por quien piense